Bueno y ahora de su nueva producción Amor de Luna, cantando Bello Idiota, con ustedes Lisset. Cuando tú me dices, sonriendo, sobra y basta, bello idiota. No te pierdes ni una fiesta, ni un famoso restaurante, el trasero en el Ferrari de una imbécil arrogante. Sabes que esa millonaria también a los sentimientos pone un precio, el desprecio. Por amarte demasiado, tú me ignoras, bello idiota, me sonríes y me odias. Y si Dios te hizo más bello que los cielos y los mares, dime por qué te revelas, de quién tratas de vengarte. Y si Dios te hizo tan bello como el sol, como la luna, ¿por qué no escapamos juntos de este mundo deprimente que me abruma? ¿A quién Dios hace tan bello? Sabe que es un privilegio, no creer en el amor, es cometer un sacrilegio. Cada vez que te desnudas no te da un frío por dentro, cuando paga ella tus cuentas y te escondes de vergüenza en el silencio. Porque eres bello, 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 bello idiota. Te acusé que me pegaste aquella noche, te acusé que me pegaste aquella noche, te llevaron esposado y sin reproche. Y te odié porque perdiste la paciencia, la esperanza, sí, bello idiota. Te recuerdas cuando hablábamos por horas con palabras de dulzura, me compraste aquel collar que iluminó la noche oscura. Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura. Qué locura, sí, por amarte demasiado tú me ignoras, bello idiota, me sonríes y me odias. Y si Dios te hizo más bello que los cielos y los mares, sé que diablos te rebelan, sé que tratas de vengarte. Porque Dios te hizo tan bello como el sol, como la luna, es por eso que yo quiero que me hagas el amor como nunca. Porque eres bello, 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 tengo ganas que me arranques esta ropa que me quema y me tira entre tus piernas disfrutar la noche entera. Más de nuestro amor tan tierno todo entrega e inocencia, solo quedaría entonces un larguísimo minuto de violencia. Por eso me despido, bello idiota. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video